Hola a todos, en el primer vídeo dedicado al cargador de baterías básico, este es el modelo avanzado, pero bueno, se basa en lo mismo del que solamente tiene un transformador y un puente de diodos, he tenido una pequeña polémica sobre qué voltaje tiene que sacar el conjunto a la salida. Que la salida, después de rectificar, tiene que estar multiplicada por 1,41. Ahora vamos a ver la explicación de por qué cuando medimos no aparece a la salida esa multiplicación de 1,41, sino que tenemos un voltaje menor. El cargador es tan sencillo como un cable de entrada de alimentación que alimenta, bueno, dos interruptores que cada uno alimenta sendos transformadores. Los transformadores, su salida está conectada en paralelo, por lo tanto tenemos un trafo y el otro a solamente una salida que alimenta la alterna de un puente de diodos y del puente de diodos tenemos tensión rectificada, tenemos tensión pulsante. Ojo, no es tensión continua, es tensión rectificada pulsante. Para ser continua tendríamos que conectar un condensador, cosa que ahora no está conectado. Por eso es la desviación de un voltaje menor de 1,41 que hablábamos. Pero bueno, vamos a ver la explicación más técnica con mediciones y aclararemos el tema. He realizado sendas pruebas con diferentes puentes de diodos, transformadores y demás, y el medidor funciona perfectamente. Queda la duda. La otra duda era que el puente de diodos estuviera mal, está funcionando correctamente, o que los transformadores estuvieran mal. Ya digo también que están funcionando correctamente. Pues nada, vamos a hacer la medición. Primero de todo, he hecho una pequeña gráfica que vamos a ver. Solamente tenemos el transformador de entrada y el puente de diodos. En este caso, al tener dos transformadores, pues ambos están en paralelo. Veremos la tensión de entrada, la tensión de salida de los transformadores, la tensión de salida en corriente continua, es verdad, pero pulsante, tal como tenéis aquí, pulsos positivos, y veremos la tensión estabilizada puramente en corriente continua, que veréis como ahí sí que queda multiplicada por 1,41 la tensión de salida del transformador. Esta era la duda. Pues nada, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es medir la tensión de entrada. Ponemos el polímetro en la escala de 250 voltios en alterna, y mediremos qué tensión de entrada tenemos. Medimos en la entrada de cualquiera de los dos transformadores. Tenemos, por ejemplo, 239 voltios de entrada. Anotamos. Vamos a anotar ahora la tensión de salida. La tensión de salida, como tenemos dos transformadores en paralelo, si medimos solamente uno, vamos a tener un valor, y si medimos los dos, vamos a tener un valor ligeramente superior. Bajaremos un poquito de escala para tener algo un poco más preciso. Tenemos alimentado solamente un transformador. Ahora la paro. Ahora lo alimentamos. Y al alimentar con el segundo transformador en paralelo, vemos que la tensión aumenta ligeramente. Por la suma de las dos tensiones en paralelo, siempre hay un transformador que tiene una tensión ligeramente superior a la del otro. Si fuera muy diferente, no se pueden colocar en paralelo. Le digo, solamente es una pequeña diferencia de uno con el otro. Tenemos una tensión alterna de salida de 14,2 voltios. Vamos a anotarla. Que es un dato importante que vamos a utilizar a posteriori. Lo dejo marcada. Y vamos a por la siguiente medida. Ahora ya hemos medido 14,1. Tal como veis. Y tenemos que medir la salida. Esto sería la entrada del puente de diodos. Pues ahora tenemos que medir la salida del puente de diodos. Que es tensión pulsante. Tal como he comentado en el diagrama. Ahí la tenemos. Vamos a medir la tensión pulsante de salida. Colocamos nuestra pinza en la punta negativa. Y colocamos nuestra pinza en la punta positiva. Como estamos en la escala de alterna, la medida que nos va a dar es muy baja. Aquí ya mediríamos en la escala de corriente continua. Por lo tanto, en el polímetro tenemos que cambiar de escala. A voltios en DC, la escala más próxima a lo que vayamos a medir. La superior inmediata es 20. Por lo tanto, colocamos. Y tenemos una medida de 12,78. A ver si se estabiliza. 12,78. Vamos a dar. 12,78 voltios. Esto lo subrayaremos. Y ahora veremos. Esta era la duda que teníamos. De que tenemos una tensión de salida alterna de un valor. Y la continua nos da un valor inferior o nos da un valor igual. Cuando tocaría ser superior. La explicación es la que os he dicho antes. No tenemos un condensador que estabilice dicha tensión. Por lo tanto, esta tensión realmente todavía no está multiplicada por 1,41. Tendríamos que añadir un condensador para poder multiplicar esta tensión por 1,41. Que es esto que tenemos aquí. Pues nada. Vamos a añadir condensador. Y vemos qué medida es la que nos quedaría. Tengo un condensador, por ejemplo, de 1000 microfaradios 50 voltios. Ojo en los condensadores que los electrolíticos tienen polaridad. Si lo enchufáis al revés puede explotar, puede reventar. Colocamos el condensador en paralelo y veremos que la tensión aumenta. Tal como veis, estabilizada la tensión de salida, rectificada y filtrada, se nos queda en 18,53 voltios. 18,57, ya estabilizada. Vamos a subrayarlo y ahora haremos el cálculo. Hemos quedado que tenemos una tensión que se tiene que multiplicar de 12,78. La debemos multiplicar por 1,41 y nos debe dar un valor similar al que tenemos en pantalla. Tal como veis, el valor no llega a ser idéntico, por la tolerancia del aparato de medida, de los transformadores y demás, pero aproximadamente nos está dando el valor que deberíamos recoger si multiplicamos por 1,41. Nos da un valor de 18,01. Por lo tanto, la fórmula de multiplicar por 1,41 para saber la relación entre la tensión alterna y la tensión continua es correcta, es cierto, pero hay que tener en cuenta que es después del condensador. Por lo tanto, con la tensión continua, completamente estabilizada. Si la tensión continua no está completamente estabilizada, si es pulsante, esa multiplicación de 1,41 todavía no es válida. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad, que haya quedado solucionada la consulta o el comentario que salió en un vídeo anterior. Y nada, un saludo para todos.